Recibí mi caloroso deseo para un feliz día de la fiesta, especialmente en la convivencia también en la vida de nosotros con ciudadanos que han sufrido consecuencias de la pandemia COVID-19. El día de la fiesta es la paz y la hermandad, reestableciendo la fe y la determinación y la ganamos todo el mundo para un millón de años. Un buen Pascu, llenar con amor, dicha y felicidad. Ese aquí está mi deseo de la abuela. Ese aquí está un mensaje de Minister Stephen Martina.